Lo primero que yo compartí es que, a título de diversidad, lo primero que hay que tener es claridad de lo que estamos hablando. Primero, es obviamente que la diversidad es parte de la naturaleza de los seres humanos. Todos los seres humanos, pues absolutamente somos diversos. Más allá de que hay una población minoritaria que es diversa u otra, nosotros, la humanidad, somos diversos. Lo segundo es que el reconocimiento de la diversidad no siempre es inclusiva. ¿Qué quiero decir con esto? Hay algunas poblaciones, por ejemplo, ciertas autoridades que dicen yo voy a considerar la diversidad y voy a trabajar con tal pueblo indígena, con esta persona con discapacidad, etc. Y lo único que hace es asistencialismo. No lo incorpora en la dinámica de lo que son las políticas. Entonces, cuando hablamos del reconocimiento de la diversidad, se tiene que ser parte de lo que son las políticas públicas con esa diversidad. Y ahí es donde podemos trabajar, así es, con discapacidad. El otro tema que pudimos conversar es explicar qué es lo que pasó en Bolivia para que podamos trabajar en torno a esto. Sobre todo, dada la característica de Bolivia, en lo que es la educación intercultural, que es uno de los temas importantes. Y ahí es donde se han avanzado algunos temas que creo que podemos comentar como parte de esta particularidad del país. Señor Noel, cuéntenos un poco sobre ese modelo socioeducativo y comunitario y productivo que usted ha liderado en Bolivia. Bueno, este trabajo no es solamente una persona, más bien es un movimiento de una cantidad muy grande de personas, pero también es la recuperación de la manera de pensar, de concebir, de ver la vida de los pueblos indígenas y originarios. Entonces, entró en fuerte discusión, primero, la concepción de desarrollo, de vida que debería tener Bolivia. Y llegamos a la conclusión que había que evitar, copiar, por ejemplo, desarrollo sostenible, sustentable, integral, etc. Y había que pensar en qué concepción hay en nuestros pueblos. Entonces, ahí, el vivir bien fue un tema fundamental. Y ahí se comenzó a construir toda una propuesta de lo que debe ser una mirada para adelante de esta concepción de vida. Eso incidió en lo que es la educación. Se originó que, por ejemplo, se formule una nueva ley de educación, pero además se pueda generar un nuevo modelo educativo, que se le llamó, precisamente lo que usted mencionó, socio-comunitario-productivo. La palabra de socio-comunitario-productivo viene en el sentido que es de conocer que la educación no es un hecho individual, es un hecho fundamentalmente social. Alguno desarrolló aprendizaje en medida que se vincula con los demás. Pero además es un hecho, es un derecho absolutamente de toda la población. Entonces, por eso es de carácter social. Y es comunitario, porque se conoce lo comunitario, lo colectivo, pero fundamentalmente se recuperan los valores, los principios que tienen las comunidades. Por ejemplo, reciprocidad, complementariedad. Allí nosotros hablamos mucho del AIMI, que es básicamente la reciprocidad. Entonces, son elementos que le dan otro carácter, no solamente es una cuestión de estar juntos, sino más bien estar juntos debido a ciertos principios, valores, orígenes, identidades. Y lo productivo en el sentido, cualquier proceso educativo, debe tener una devolución a una realidad. Debe partir desde la práctica. Esta práctica debe servir para teorizar, pero además de teorizar, debe volver a esa práctica para transformar, para crear nuevas cosas. Todos los conocimientos son válidos, más los que se aprenden en las escuelas, en los colegios, en las universidades, en la medida que vuelve a la problemática, y ahí hace transformación. Entonces, ahí se crean tanto bienes materiales como también espirituales. Este proceso ha comenzado a aplicarse en Bolivia desde el 2015 hasta el 2019, que lastimosamente fue interrumpido por un cambio de gobierno. Y ahora que se ha retomado todo eso, está otra vez volviendo en aplicación, en discusión, cómo se mejora. Es un proceso enteramente boliviano. Bueno, algo que me quedo aquí como prácticas para transformar, y por eso aquí Noel, por último, un mensaje a todos los maestros y maestras del país para que trabajemos juntos en territorio por la transformación de la educación y la diversidad. Yo aprovecho ahí algo que aprendimos, tal vez dos elementos. El primero es que nosotros llegamos a distinguir entre lo que es una reforma educativa y un proceso de revolución educativa. Cuando hablamos de reforma educativa, es ponerle algunos parches, es mejorar algún reglamento, aplicar alguna norma, sacar algunos libros muy bonitos, etc. Cuando la educación más en este periodo necesita un cambio muy profundo, muy de adentro, por eso es que tenemos que hablar de revolución educativa. Si van a haber cambios, hay que atreverse a hacer cambios radicales, profundos, que puedan tocar esas causas que nos han originado los problemas. Y segundo, yo recupero lo que hablaba como hace unas semanas con un indígena, un aymara, y me decían que los aymaras están preocupados por dos cosas, de no olvidar de sus orígenes, su identidad cultural, pero también vivir el mundo que es actual, en el siglo XXI, con alta tecnología, inteligencia artificial. Y ahí el mensaje de este hermano aymara era que hay que vincular lo que somos, lo que es nuestra identidad, lo que es nuestro pasado, lo que en este momento somos, pero también leer lo que pasa en el mundo de la tecnología. La combinación de ambos elementos nos dará una especie de identidad latinoamericana y seguramente en otros países. Entonces, ahora que se va a hacer cambios, hay que pensar en ambos elementos, para ser diversos, para ser inclusivos, en conocer la identidad, la naturaleza de los seres humanos, especialmente desde el punto de vista cultural, pero también leer lo que está pasando en el mundo en este momento. Colombia, potencia de la vida.